Yo no te necesito a mi lado. ¡Púdrete! ¡Muérete! Si de algo me enorgullezco, es que no me arrepiento de nada. He sido capaz de inventar grandes mentiras. Y de todas ellas, quedó un gran secreto. Lo que tú estás haciendo es sin humano, Rosaura. Tú no eres mejor que yo. Nosotros nos llevaremos nuestros secretos al infierno. De lunes a viernes, 11 y 15 de la mañana, por Telerama.